¿Qué tenemos para hoy en el review? Bueno, me puse mi sombrero para pensar, es mi Tinkin Fedora y pues el día de hoy vamos a armar tres colecciones de superhéroes. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la colección de Duoleping Toys, Superheroes, ya no se desmenan tanto con el nombre, pero este es basado en la Liga de la Justicia, la película de estos tuve en el X-Toys, pero se agotaron, se acabaron y estoy esperando que entren de nuevo. Con estos, estos se llaman 8 en Z, no, no se llaman 8 en Z, se llaman 8 en 2 y ¿qué pasa con estos? Pues con estos es que podías armar unos vehículos ahí bien chileros va, por ejemplo aquí podías armar un vehículo de Cyborg con los dos Batmans, un Batman dorado, no sé por qué, tal vez iba a la entrega de los Oscars, Superman, y de este lado tenemos un vehículo de la Wonder Woman con Flash, o sea, tenés que juntar varios para, es de esos que traen manuales complicados y que podías ya sea armarlo como una nave individual o fusionar a los personajes que se requiere para hacer un vehículo más o menos grande, que en realidad no tiene relevancia porque ¿cómo va a andar Superman en un go-kart? Pues o sea, ¡hey Superman ya vienes! Sí, ya voy, es que me quedé sin gasolina. Bueno, eso no sirve mucho, pero vamos a ver cómo quedan estos galanes armados. Lindo se ven, o sea, todo el detalle de la pintura de la película, no sé si son copias directas de Legos o qué, pero el Flash me encanta, los voy a quitar de los vehículos porque al final los vehículos lo que agarro y es como se me hacen una cosa cualquier genérica, los he hecho una bolsa grande y ahí están todos los vehículos amontonados y despedazados y confundidos porque a mí lo único que me interesa es la minifigura. Aquí tenemos a Wonder Woman, que trae su cabello café, es otra opción de Wonder Woman, muy genial. Tenemos a un linterna verde que se sacaron de la manga porque todavía no existe. Por ahí anda el rumor de que Tom Cruise va a ser el papel de linterna verde, a ver si será cierto, ojalá. Tenemos a Superman, tenemos a Cyborg, tenemos a Aquaman y tenemos a Buzzman dorado y Buzzman negro. Están geniales, ¿no? Están muy bonitos. La calidad de Double Pink Toys, muy buen acabado, muy buena pintura y los precios cada vez mejores. Me parece que estos estaban en el local, no sé si miento, creo que estaban en 10 quetzales. Así que ahí si no, cualquier cosa, pues pueden llamar al chino genérico al 24-33-36-20. Ahí se encuentra de lunes a sábado a 10 de la mañana a 7 de la noche. Genera las figuras, ¿no? Bueno, veamos qué otra colección podemos tener. Ah, ah, otra cosa que se me olvida. Cada uno de estas figuras trae... Vienen todos los que me junto, no sé qué hago con él. Nunca los archivos, no sé qué los hago en realidad. Yo creo que los tiro. Pero aquí está el proceso bien dedicado de cómo se armaban las... Así que, como ven, ya Double Pink Toys desde hace tiempo y también S-Y tienen personas que se encargan de armar estos diagramas muy geniales. Entonces, pues con esto puedes armar los dos diferentes vehículos que vienen en esta colección. Double Pink Toys DLP9068, del 1 al 8. Detalle que se me olvidaba mostrar y muy importante es que estas figuras tienen tan bonito detalle que pues tienen doble cara. Es Manor Woman con doble cara. Superman con doble cara. Te voy a quitar los peluquines para que se viera que tienen doble cara. Pero no, no, no traes al Jordan. ¿Por qué? Porque él es honesto. Él no es un doble cara. Chistín, oye. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? Tenemos la colección Zing. Que está peleando por tener buena calidad todavía. Ya lo está logrando. Y estas son de esas colecciones que yo compro porque tienen piezas que no tengo. Por ejemplo, Martian Manhunter en esa versión. Odín, el padre de Thor. Creo que este Robin no lo tenía. Esta muy invisible ya la tenía. Este no estoy tan seguro. Este ya lo tenía. Esta versión del cómic creo que no la tenía. Así que bueno, los jalamos. Y como esto le cambian unos cinchitos o algo pues ya es un variante. Así que pues me atrapó la colección Zing. No tiene número. Solo dice Zing del... ¿Del qué? Del 35 al 42 me parece. Del 35 al 42. Solo vienen numerados así de sencillo. Eso lo han numerado las diferentes que han hecho. Y pues, Zing tiene buenas colecciones. De hecho, yo he comprado varios sueltos que me encuentro en mercados o en algún lado. Digo, ¿para qué voy a comprar? Zed y voy a hacer un review. Voy a aburrir a todos. Mejor pues compro los que vayan necesitando. Y que edita la boca. De hecho, tengo una bolsa llena de figuras sueltas que he comprado. Un día estos hago un review con esas. Los engañé, ¿verdad? Les dije que no iba a ser review y sí voy a hacer. Uy, quedaron muy bonitas estas colecciones. De hecho, aquí viene... ¿Cómo se llama este tipo? El... El... Pocky. ¿Sí? Y tiene doble cara. Está muy bonito. El detalle de pintura, pues... ¡Ahí va! Tenemos a la mona invisible que no recuerdo que la que yo tenga. Lo que pasa es que esta tiene el look de los años... De los años sesentas. Más o menos. Está genial. No sé, de repente está por el tipo de cabello. Creo que ya es variante la que yo tengo. Tenemos a Robin, que es Damian Wayne. Es el verdadero hijo de... De Batman, pues... Está genial. Está muy bonito. Tenemos al Falcon, que es el clásico de los setentas del look del cómic. Tenemos al Marshmallow Hunter, que es el clásico desde siempre de los... De los cómics de los cuarentas, cincuentas. Tenemos a Cyclops, que tiene su look del cómic de los noventas, cuando los X-Men peban mucho. Por alguna razón viene con un columpio, no sé por qué tiene el columpio. Pero bueno, cada quien con su... Con su tema tenemos a Odin, que trae... Creo que pareciera que tuviera el báculo de Loki, pero está genial. Tenemos a Green Arrow. Pues, y eso es todo por esta colección de... Sing, del número 35 al 42. Vamos a ver qué otra armamos ahora. Me senté porque esto de armar figuritas en realidad agota. No saben ustedes el trabajo que tienen los niños, pero si están tan cansados. ¿Y cansado de qué? Si pasaste jugando todo el día. Pues esto de armar leguitos, cansa. Miren cómo tengo mi mesa de proyecto. Bueno, ahorita les voy a enseñar la próxima colección, que es otra colección de Sing. Viene otro Winter Soldier, que antes no se llamaba así, se llamaba Loki. Ah, este trae el escudo de Capitán América. Ah, son basadas en Civil War. Ok, ahorita se los voy a mostrar. ¿Qué tenemos acá? ¿Por qué compré esta colección? ¿Por qué compré otra colección de Civil War? Bueno, primero porque me di cuenta que algunos acabados de detalle de pintura habían cambiado respecto a otras colecciones que tengo de Civil War, del Lego genérico. Y solo por el hecho de que este Capitán América tiene la cara seria, pues tuve que comprar este set. Ah, y también venía la She-Hulk. Y She-Hulk, pues todavía no la tengo. Rogué porque me vendieran la figura suelta, pero no se puede. Entonces, bueno. Esta colección creo que no la tengo disponible en el X-Toy. Solo llevo las de alta calidad. Estos son de muy buena calidad, pero yo solo llevo las mejorcitas al local. Nada más las que yo considero que son de muy buena calidad son las que tengo a la venta en el local. Entre legos originales y genéricos, doble ping, S-Y. Y tal vez se colan uno que otro Sing. Esta es la colección Sing del número... ¡Wow! Estos sí van adelantados. Estos son del 259 al 266. Estos no arman nada en especial, es solo una figura básica. Tiene suerte si trae una pieza extra. Y suerte si tiene mucho detalle, pero vale la pena. Valen disquetzales. No vamos a ver armaditas. Es una época genial para... Es una época genial para ser un weirdo, ¿verdad? O sea... Si hubiera de esto en mi época, hubiera sido aún más feliz de lo que fui, pues. Pero ahora sí sobran. Sobran figuras. En el X-Toy tengo más de 250 personajes para armar. Si ustedes quieren pasar, está abierto de lunes a sábado. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Siempre está abierto el X-Toy ahora. Aquí los tenemos ya armados. ¡Ey, Winter Soldier! Dame mi escudo, hijo de tu rech... No, tú tienes el tuyo. Ah, sí, lo tengo, pero ese escudo es Treadmark. Aquí tenemos a War Machine. Está genial. Tiene una submetralleta ahí al lado. Tenemos a Black Thunder, que la película está genial. Por cierto, vayan a verla. ¡Ay, me traes verde de envidia porque tienes película! ¿Ya tendrás la tuya? Estoy seguro que sí, porque Disney le está sacando billete a todas las licencias. Y ahora más, que tienen ya los derechos de Fox. Aquí está el Spider-Man, que ya próximo de seguro vamos a ver las colecciones de Duolepin y de Zing. ¿Cómo se llaman? Ya vamos a ver el nuevo Spider-Man y a todos los esbirros de Thanos. Y esto ha sido por la armada de estos Legos el día de hoy. Tenemos la colección de GLA, la colección de Zing, de superhéroes mixtos. Así que estos de Zing no tienen un orden para hacer las cosas. Ahí hay tanto personajes de DC Comics como de Marvel y de antaño como recientes. Y esta sí es Civil War, aquí respetaron. Esta colección poquito a poquito se ha ido ganando mi respeto. Así que tal vez ya la vamos a ir incluyendo un poquito más ahí en el X-Toys. Pero es que Duolepin y S-Y se les fueron por años luz. Incluso podría decir que muchas veces son mejores que Lego. Pero bueno, ahí vamos. No nos vamos a poner a discutir eso. También colecciono Lego. Y el día de hoy vamos a regalar algo. Sí, vamos a regalar algo. Hoy ya me cansé de este sombrero. Sí, vamos a regalar algo. Ustedes saben que me gusta coleccionar playeras. Soy coleccionista. Y pues tengo una playera de la nueva película Black Panther. Solo que la tengo nada más en talla L. Es marca GAP. Y si ustedes se la quieren, necesita que la planchen un poco. Pero es que la envío, ya saben. Se la quieren ganar, pues nada más utilicen el hashtag. Que va a aparecer ahorita. Vamos a enfocar, 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 enfocar. Usen el hashtag review. Estoy pensando, estoy pensando. Review. Meow. Ok. Hashtag review. Meow. Así como aparece en pantalla. Compartan este video en mi cuenta de Twitter. Ronald-Mackey. Y pues podrían llevarse esta playera talla L. Es juvenil de Black Panther. Y saben qué. Ahorita viene otro review también. En donde voy a hablar de unas Ninjago y unos Nexonites pendientes. Porque también voy a dar otra playera ahí. Pero de otra película. Mira.